De la de to' De la de to' Ragamo Finquila And The Real Combination Ryan Castro So, coque, virga Por un beso de esa boca Baby yo hago de to' Hago de to' Se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó por un beso de esa boca Baby yo hago de to' Hago de to' Se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Ok Prende la canja, dale fuego a la Mari Dale pa' mi casa que yo tengo un chicha party Y que comience la acción desde que pise el lobby Sorpréndeme, nena, que chuparle tu hobby Te llevo como una playa, tu pieza con la arena, Rosita Déjame pasar la lengua por esa cocita Ay, ponme esa cara bella con la que me exige Déjame bañarte, baby, con agua bendita Te llevo una playa, tu pieza con la arena, Rosita Déjame pasar la lengua por esa cocita Ay, ponme esa cara bella con la que me exige Déjame bañarte, baby, con agua bendita No, déjame saber a qué sabe Agüita dulce de manantiales Machúcatela como casabe Trépate encima y no pares Si no respiro no te baje Que una vez que entre no te sale Y por un beso de esa boca Baby, yo ando de to' Ando de to' Y se volvió loca Cuando te nene la tocó Y se calentó Suéltate el pelo, quiero verte bailando Que chimba como el bikini se está marcando Te gusta la lady, baby, tú eres doble bando Boom, 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 doble bando Si son dos yo le meto Yeah, el bolsoncito y el bareto En el sexo nos faltamos al respeto Agüita de coco, costelcito y amaretto Yo está con los dos del ghetto Loca Me gusta la baby loca Cuando le explota la nota Quiero comerte enterota Mamá suca Por un beso de esa boca Baby, yo ando de to' Ando de to' Y se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó Por un beso de esa boca Baby, yo ando de to' Ando de to' Se volvió loca Cuando el nene la tocó Se calentó Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na